En este video te enseñaré dos métodos de cómo desactivar quién ve mi perfil en TikTok. Primero debes asegurarte de tener la aplicación actualizada en tu tienda de aplicaciones. Luego ingresaremos a TikTok. Una vez aquí, iremos a nuestro perfil, abajo a la derecha. Para el primer método, ingresaremos en el ícono de los pasos que se encuentra arriba a la derecha. Aquí, presionaremos sobre el ícono de configuración que también se encuentra arriba a la derecha. Podremos desactivar quién ve mi perfil desactivando esta opción. Y cerramos. Para el segundo método, deberemos presionar sobre las tres líneas que se encuentran arriba a la derecha. De estas tres opciones, nosotros seleccionaremos Ajustes y privacidad. Luego, iremos a Privacidad. Aquí, bajaremos... ...hasta encontrar la opción Visualizaciones del perfil. Y allí presionaremos. Luego, desactivaremos la opción desde aquí. Y volvemos atrás. Y listo. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!